voy a dirigirme al tema de salud porque el tema educativo ya lo han abordado tanto Pedro como Miguel Alonso Raya. Envío una presentación de educación que no voy a alcanzar a mostrar pero ahí la dejo como repositorio si alguien le sirve la tiene el doctor Abel Abel Hernández. Nada más un comentario breve en salud. No estábamos preparados. El modelo educativo no estaba preparado para educación virtual. El modelo de evaluación tampoco. Hemos perdido contacto con los padres de familia y con los maestros. El maestro no tiene un papel significativo. No estamos atendiendo el tema de la salud emocional que estamos padeciendo. No hay interacción de los niños con sus compañeros y de las niñas del profesor con los educandos. En fin, estamos frente a una catástrofe potencial que si no atendemos en debida manera vamos a tener grandes dificultades. En el tema de salud. Hoy el dato oficial y estamos el 24 de septiembre es que hay 715 mil 457 personas fallecidas reconocidas y nadie cree que son los datos reales. Hay un multiplicador por tres o por más sobre el número de personas que imaginemos esas familias que tienen nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido de las personas contaminadas, 715 mil 457 y de personas fallecidas, 75 mil 439. Y hoy pues tenemos un México enfermo con un gobierno nacional rebasado, con problemas que se agudizan, el COVID es un enemigo invisible, solo que no hemos entendido que todos estamos del mismo lado para podernos proteger y en lugar de estimular la unidad nacional, tenemos el virus del odio y el virus de la soberbia para poder dividirnos y con un conjunto enorme de distractores mediáticos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Políticas públicas serias, acciones contra el COVID, mayor número de pruebas, estamos aislados en el mundo. Dos, el uso obligatorio de cubrebocas. Tres, la compra anticipada de vacunas. No hay un centavo, destinado en la asignación presupuestal potencial para el tema de las vacunas y las vacunas para las campañas ordinarias hay una disminución en el presupuesto. Cuatro, se instan protocolos de seguridad sanitaria para la reactivación de actividades y junto con esto sería muy importante quinto el incorporar una auditoría externa, una evaluación externa como la hacen los organismos académicos y organismos internacionales serias, para que nos dijesen que estamos atendiendo bien, cuáles son las mejores prácticas mundiales y cómo es que podemos mejorar. Sexto, hay que apoyar al personal de salud. Somos el país del mundo que tiene la mayor cantidad de personas fallecidas en la primera línea de batalla entre médicos, enfermeras y personas que están en el área técnica. Siguiente, evidentemente un mayor presupuesto para la salud y luego hay que prepararnos porque se va a complicar con el tema estacional de la influenza y no hay dinero suficiente para la vacuna contra la influenza. Tenemos que tener entonces transparencia, combate a la corrupción, muchos otros aspectos. En la doctrina social se establece un concepto muy importante que es el dolor evitable. Aquí muchas de las tragedias se pudieron evitar, pero la negligencia y la falta de atención que pasamos desde no reconocer el tema, minimizarlo en su dimensión, no saber hacer pronósticos, porque ya con las fatalidades que hemos reconocido al día de hoy estaríamos en otro conjunto de latitudes. Luego entonces necesitamos una mejor atención. Y este no es un tema que nos deba dividir, necesitamos mirarnos a los ojos, dejar que la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación y los especialistas en salud pública tomen las mejores decisiones. Ese derecho de la salud y a la vida se tiene que tutelar de una manera garantista y lamentablemente no lo estamos haciendo.